¿Sabes lo que es el TikTok? Ah, no. ¿Qué es esto? Es una aplicación que hay muchas músicas y tú las puedes ir bailando y puedes conseguir likes y te puedes seguir. No me gusta. Los ciegos me llaman por videollamadas y dicen que me veo duro. Preferiría que esta aplicación no existiera. Yo tengo el brillo, soy como la luna, brillando hasta el oscuro.